Y en Deporteando TV estamos por supuesto al pie de la noticia, al pie de la información con invitados de Postín como siempre porque ha quedado campeón con categoría, con argumentos, con culto al mérito el equipo deportivo Pereira de la versión 30 de la Copa de la Patria Juan Augusto Jaramillo. Un campeón que hizo méritos porque desde el primer partido lo vimos en la cancha sintética de la unidad deportiva Palo Grande, lo vimos acá en el Polideportivo Villamaría jugando bien. El técnico Profe Cristian, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos y cerramos con broche de oro pues un gran proceso que pude liderar junto con mis compañeros de trabajo. Nos llevamos el torneo de la patria de manera invicta y la verdad que eso es un gran logro porque la exigencia que este torneo nos ha brindado desde el juego ha sido demasiado alta. Y usted que es un técnico joven, que maneja jóvenes, qué gran ejemplo vivido en la fiesta deportiva de la final porque me parece que un árbitro también muy joven dirigió excelentemente bien, el público metido con ambos equipos y me parece que brilló el juego limpio y la cultura de que hay que ganar pero ganar bien como ganaron ustedes. No, mire, yo quiero resaltar y lo hago genuinamente a la gente de Caldas, a la gente de Manizales, gente de verdad culta, gente que nosotros sabíamos que éramos visitantes, que era el equipo que todo el mundo quería vencer pero nos querían vencer desde el juego y nos trataron supremamente bien, nos hicieron sentir cómodos cada que vinimos a la ciudad. ¿Cómo vendieron la idea ustedes de disputar la copa a la patria con Ajusto Jaramillo siendo un equipo de Pereira? Bueno, todos sabemos que John Omar Candamil, nuestro presidente, pues es de aquí de la ciudad y él quería que nuestra institución tuviera representación en la Copa de la Patria, el grupo sub-20 pues se encontraba jugando varios torneos en la región, entonces pues el grupo que pudo acceder a jugarla fuimos nosotros. Un año redondo para el Deportivo Pereira, el Grande Matecaña, porque es que para mí es el equipo revelación profesional del año, de todo el año 2021, el técnico revelación Alexis Márquez, y profe, ¿ustedes no desentonaron? No, pues ese es un gran envión que nos dio el equipo profesional, sabíamos que teníamos que estar a la altura, hay que mencionar que los profes del cuerpo técnico profesional nos brindan toda la confianza y tenemos comunicación directa, nos subieron 42 jugadores este año a hacer microciclos con el equipo profesional, entonces seguimos por la línea ganadora. El portal web del gobierno de la ciudad ha mejorado para ti, www.pereira.gov.co Contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada, paga tus impuestos en línea, realiza una PQR, SD o una denuncia ciudadana. Pensando en tu comodidad ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites con acceso más fácil y eficiente, síguenos y mantente conectado a noticias y eventos en nuestras redes sociales. Consolidamos toda la información de procedimientos administrativos, servicios y trámites de la entidad. Y aquí encontramos en estas canchas no polvorientas, sintéticas de Manizales, de Pereira, los sucesores ideales de los campuzanos, los Cucho Hernández, de esa generación que va relevando talentos en la ciudad de Pereira y en Rizaralto. Sí señor, nosotros tenemos las prioridades bien claras y es potenciar a estos muchachos, es potenciarlos para que muy pronto, si no es en el plazo inmediato, nos estén dando una mano en el equipo profesional y lo sabíamos y se lo mencionaron muchachos que uno ganando hace ruido, uno ganando hace ruido y seguramente van a ser más visibles. ¿En qué parte de la Copa de la Paz te dijo tengo que ser campeón o desde que llegó? Siempre creí, claro, yo siempre creo en el proceso y en los jugadores que tengo y en el trabajo. En el momento cuando llegamos al último partido de la primera ronda llegamos invictos, pero si perdíamos quedábamos eliminados. Ese día dimos una muestra de carácter, el equipo empezó perdiendo y una muestra de carácter y cuando ganamos ese partido sentí que teníamos ropita para ser campeones. ¿A quién le dedica este pequeño logro en su hoja de vida con una proyección importante y un futuro grande como te digo? Primero yo le quiero agradecer a mi cuerpo técnico, a mi grupo de trabajo, todos fueron fundamentales, agradecerle a los jugadores, a la parte directiva, al profe Víctor Fabio Espina, al profe Jesús Mejía por darnos la posibilidad de estar acá, a toda la parte directiva del grupo profesional, pero ya en lo personal se lo dedico a mi familia, a mis padres y en especial a mi madre que se encuentra en España. Profe, felicitaciones. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz año para el profe Cristian, técnico del Deportivo Pereira, un equipo que con argumentos ofensivos, que con idea de juego, esto no es casualidad, eso no fue de tirar la moneda al aire y decir, sí, que es campeón, no. Este equipo ofreció, la verdad, durante todo el campeonato, idea de juego, estructura futbolística y un detalle, Pereira era un equipo foráneo, forastero, que no había rivalizado nunca, quizás con conjuntos como formadores con quien disputó la final, que a propósito quedó dos por uno, ganando el cuadro Matecaña. De manera que hay que reconocer esta clase de victorias, que enseñan mucho, sí, porque cuando los campeones de los torneos, así sea aficionados como este, son predecibles los que ganan el título, el de siempre, el mismo de cada año, no. Esta vez una grata sorpresa, Deportivo Pereira, campeón de la versión 30 de la Copa de la Patria, Juan Augusto Jaramillo. Y nos llegó Navidad. Después de un año difícil, de pandemia, de COVID, Dios nos dio el miedo de la vida y ha llegado la mejor época del año Navidad, que nos invita a dar lo mejor de nosotros al servicio de los otros. Es mi oportunidad para desearles una feliz Navidad, una Navidad en paz, en familia y los mejores deseos para el 2022, porque juntos vamos a construir la Rizaralda que queremos. Con éxito se cerraron los Juegos Deportivos Departamentales de Rizaralda, que volvieron luego de más de 10 años de ausencia para incentivar el desarrollo del deporte en los diferentes municipios. Pero además de los resultados deportivos, el evento dejó grandes enseñanzas para todos los que formaron parte de la organización. Hay tres aspectos que yo recalco de los Juegos Departamentales. La primera es una apuesta de este señor gobernador, donde apostó a ese tipo de eventos, que llegara la fiesta en los municipios y los municipios respondieron en una fiesta deportiva. Y eso hay que resaltarlo porque realmente se vivió la fiesta. Un segundo aspecto es lo que llevó los Juegos Departamentales a que unos diputados, o a un diputado, y los doce en pleno, aceptaran la ordenanza que ya todo gobernador va a tener de aquí en adelante para que cada dos años se hagan los Juegos Departamentales de Rizaralda. Y una tercera, que es una revisión profunda, técnica, de los Juegos Departamentales. ¿Por qué, Mauricio? Porque no podemos tener un trabajo social comunitario al lado de una alta competencia en dos eventos en el mismo tiempo. Nosotros eso no lo podemos hacer más. Yo se los decía hoy a los presidentes de las ligas, se los dije al equipo de trabajo de la Secretaría, no lo he compartido todavía con el señor gobernador, la verdad, pero yo sí creo que tenemos que hacer un evento especialmente de alto rendimiento, donde realmente las ligas se vean beneficiadas con el alto rendimiento. Y un evento, que es este, el de los Juegos Departamentales y Pradepartamentales, que sea la fiesta deportiva donde está el señor de 60 años, de 50 años, al lado del hijo de 15. Que esa es la fiesta deportiva. ¿Eso a qué va a propender? Va a propender que algunos deportes no vayan a departamentales, pero que sí estén en estos Juegos que vamos a hacer. Y que otros, que son una fiesta de los municipios, estén y se consoliden. Entonces vamos a tener en sí, vamos a salir de uno a tener dos fiestas deportivas. Sí, además de, dándole toda la razón, además porque pensaría uno que debería ser el principio del camino del ciclo hacia el alto rendimiento, hacia clasificar deportistas, hacia encontrar talentos que tal vez no se conozcan por algún motivo, que aparezcan representando a su municipio en los Juegos Departamentales, pero que no van a brillar si están revueltos los unos con los otros. Exactamente. Y aquí hay algo importante, Mauricio. Nosotros tenemos, voy a hablar de tres generaciones, que pueden ser cuatro. La niñez, la juventud, cuatro peces, adulto y adulto mayor. Nosotros vamos a hacer así, estos dos bloques de adulto y adulto mayor, tranquilamente son nuestros Juegos Departamentales como lo queremos vivir la fiesta. Pero aquí tenemos la niñez y tenemos la juventud, que estas son las reservas deportivas de nuestro departamento. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Estamos haciendo unos Juegos Intercolegiados. Unos Juegos Intercolegiados que duran un mes. Que si tú pones estos Juegos Intercolegiados en Santuario, duran una semana. Son dos partidos. Y que después de dos partidos tienen que irse a enfrentar a Pereira, a dos quebradas, a grandes potencias, porque no tienen nada más que hacer. Juegan uno o dos partidos y ese chico es Santuario y de vuelta se pasa Santuario, porque si no tiene buen nivel, hasta ahí llegaron los Juegos Intercolegiados. Entonces, aquí hay que hacer una tarea también para la niñez y para la juventud, que si no son los Juegos Intercolegiados que deberían serlo, lo podamos hacer también con las ligas, ese trabajo joven, para que también las ligas sean beneficiadas, para tener esa reserva deportiva. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, Un mundo de inagotables experiencias. Y de un técnico ganador como el del Deportivo Pereira, el profe Cristian, paso a otro técnico ganador, porque a veces las derrotas inclusive enseñan más que las victorias. Y el profesor Ernest Duque es un hombre hecho, derecho, un hombre muy racional, muy consciente de lo que tiene el profe. Una gran versión de la Copa de la Patria, Juan Augusto Baramillo, ¿cómo se sintió? Muy bien, una propuesta de juego que fue creciendo y de pronto su punto más alto lo encontró contra 11 Caldas, pero no lo pudimos ratificar en la final. En la final realmente nunca entramos al partido. El técnico de formadores, el profesor René Duque, disputó la final con el equipo Deportivo Pereira. Profe, pero más gente, el resultado, ¿qué lo deja satisfecho? No del partido, porque este es un proyecto que usted cogió desde el comienzo y que por supuesto habla de que usted es un hombre que se apunta a que sus equipos sean animadores y protagonistas, protagonistas, porque fue protagonistas el último día. Sí, desde principios de año estamos apuntando a la Copa de la Patria, participamos en la primera C pensando en preparar un equipo para la Copa de la Patria y el equipo fue creciendo, como lo dije anteriormente, el propósito era llegar a la final y tratar de jugar el mejor partido de todo el torneo. No se dio, no fuimos claros, no regulamos emociones, hubo jugadores que nunca entraron al partido y por ende no pudimos jugar en equipo. Profe, pero la vida da esas particularidades y enseña, porque es que estos muchachos que están trabajando hoy en Pereira, seguramente trabajaron con usted y usted les enseñó mucho una particularidad. Pereira es campeón, pero me parece que también quedan cosas buenas que resaltar de que se está trabajando bien en Pereira, en Manizales al respecto, en esas categorías, ¿cómo es ese trabajo? Sí, claro, los resultados de la liga así lo avalan, Rizaralda llegó a la mayoría de las finales en todas las categorías, de hecho Rizaralda es una de las ligas que más participaciones tiene a nivel de los torneos de fútbol y Caldas viene teniendo unas grandes participaciones y logró el título nacional, lo que refleja que en Rizaralda y Caldas vamos por buen camino. ¿Qué sigue, profe? Un técnico calificado como usted, con licencias, con capacitaciones internacionales, ¿qué sigue en su hoja de vida, profe? Seguir buscando proyectos, de no aparecer algún proyecto contundente, estaríamos buscando un proyecto muy interesante con este grupo que va madurando. Qué bueno, profe, ¿y capacitándose qué? Porque usted es un hombre con licencias pro, con otras capacitaciones, o qué tipo de licencias, profe, le hace falta su hoja de vida. No, a mí me falta la pro, estoy pendiente de hacerla por medio virtual y quedar ya completo el paquete, pero de base existe una capacidad autodidacta de consulta permanente que le abre unas puertas hacia el encuentro con nuevas ideas de trabajo. Pereira, una ciudad de bienestar y descanso, centros especializados, con infraestructura moderna y alta tecnología, y cercanía con aguas termales, además de una oferta en bienestar animal para que tu mejor amigo pueda viajar contigo. Déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de Arabia, Altagracia, Tribunas, Cerritos, Cumbia y La Florida. El descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar Pereira. Por último, profe, usted ve mucha posibilidad, mucha opción de que estos muchachos, algunos del Pereira, UCA, Caldas, salgan a nivel profesional. Todo depende de la estructura de los clubes donde ellos estén, sobre todo en el nivel profesional, que tengan como prioridad la regeneración de jugadores para que le den salida a este tipo de equipos que promocionan institución profesional, pero que además están pidiendo pista para llegar al fútbol profesional. Ya termina su año como técnico y el balance es bueno, ¿la temporada 2021? Sí, muy bueno el hecho de haber participado y haber empezado a imprimir una idea durante el torneo de primera C, de llegar a la patria hasta la final y se nos fue el título, pero creo que el equipo mostró que podía jugar y que tenía una impronta y sobre todo el juego que mostró la selección Caldas para llegar hasta la final y llevarse el título. El título de Caldas no lo olvidaremos, porque usted le entregó una alegría a Caldas que hace tiempo no tenía campeón. Profe, enhorabuena por su carrera como técnico, feliz navidad y feliz año. Para todos los que ven este programa, para usted Rubel y su equipo de trabajo lo mismo. Un gran profesional, un hombre lleno de talento, de condiciones, de capacidad, el profesor Ernest Duque, que ha terminado, me parece que con lujo de detalles, porque es que a veces el campeón sí, con méritos, el Deportivo Pereira, pero hay que mirar más allá del resultado, lo hacemos acá en Deporteando, de entregarle mérito a quien lo merece y sobre todo decir que un técnico como el de Duque tiene que hacer solamente otra capacitación más para que tenga, esté en el radar, porque no en Colombia para formar talentos que los hay en cantidades industriales, en las canchas polvorientas, sintéticas y naturales de nuestro país. Bioservicios SAS, aseo institucional, aseo doméstico, mantenimiento de zonas verdes y jardinería, mantenimiento locativo, control de plagas, informes en Marizales PBX 606-887-5120, Pereira y Armenia 314-887-6383, procesos de selección de personal, búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal de planta temporal y fija. ¿Preocupado por la nómina electrónica? Ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución. 320-617-5832, Bioservicios SAS. Con el apoyo de la Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Deportes, varias ligas del departamento han podido realizar eventos del orden nacional e incluso algunos internacionales. Con estos aportes, Risaralda se convierte en un destino deseado por los dirigentes y deportistas para el desarrollo de sus calendarios de eventos. A mí me sorprende la cantidad de eventos que tenemos en Risaralda Deportes. Nosotros tenemos una tarea que entre todas las ligas tenemos que tener 300 eventos federados para poder apoyar. Y te cuento que sobrepasamos esa cifra hace mucho tiempo. Una cosa bárbara, cada escenario, hay veces en que seis deportes se unen un fin de semana a montar escenarios, a tener escenarios nacionales, regionales, hasta municipales, polos de desarrollo. Y uno no sabe qué hacer. Voy aquí, voy acá, entrega de cinturones, vamos a un evento de Jafquido en Santa Rosa, vamos a un evento de baloncesto en municipio de La Celia, etcétera. Yo creo que en ese sentido Risaralda se mueve mucho. Risaralda se mueve mucho, Pereira se mueve mucho en eventos deportivos. Eso hay que decirlo. Y la frase de cajón o la frase que siempre sale a relucir, ¿qué tal que tuviéramos muchos más escenarios deportivos? O sea, sería una locura, Pereira y Risaralda sería una locura de tener escenarios deportivos suficientes para albergar esa cantidad de deportistas que tenemos. No solamente estamos hablando de deportes de atornillamiento. La cantidad de desarrollo deportivo que tienen nuestras ligas. Es solamente ir usted a las piscinas olímpicas y vaya un sábado o un domingo la cantidad de eventos que hay. Vaya usted a los escenarios de fútbol en el fin de semana. Entonces, aquí hay una cantidad de escenarios que nos ha dado una satisfacción muy grande que podamos ser epicentro de grandes escenarios. Y en el próximo año, el 2022, vamos a tener epicentro de prejuegos que va a ser importantísimo. Obviamente hay unos escenarios que van a quedar por fuera, por lo que van a estar cambiando algunas cosas, mayor, menor, tenis de campo. Pero podemos garantizarle a la gente que van a tener los sitios de entrenamiento, van a tener sitios de competencia en otros espacios que también los estamos concertando y haciendo conventos. Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. Qué grato saludar a un alma y nervio a este proyecto deportivo, el gerente del cuadro deportivo Pereira, Héctor Fabio. Bienvenido a Deporteando TV, nos alegra mucho saludarlo. Y también, por supuesto, cuando hay polos a tierra, con ideas, con un concepto futurista, se dan resultados como el que se dio en la ciudad de Manizales. Felicitaciones, gerente. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Sí, agradecerle, sobre todo la confianza que hemos tenido para poder trabajar en Pereira y poder montar un proyecto donde el eje principal sea la gente de la región. Entonces, quiero agradecer eso al presidente, que nos ha permitido esta oportunidad a todos, y a todos los chicos, el compromiso, a todos los entrenadores, la paciencia que tienen con ellos, y sobre todo el conocimiento que ponen a disposición de los jugadores. Doctor Fabio, pero también hay que reconocer que definitivamente eso está a desapuntar a algo muy grande, porque inclusive pensar que llegan a la Copa de la Patria, la ganan, se llegó un torneo exigente que lo retó a ustedes de principio a fin, ¿no? Sí, y vale destacar que éramos el equipo más joven. Nosotros vinimos con la sub-19, o sea, con chicos del año 2003, 2004, teníamos 2005 también, teníamos un par de jugadores 2002. Entonces, queremos destacar eso. Algo que quiero decir, pero no tiene que ver con la pregunta, pero tiene una relación, y es de los 100 chicos que tenemos en divisiones menores, 42 ya han estado en el equipo profesional, en microciclos, pero no en un entreno, y que los ponen a trotar alrededor de la cancha, ¿no? Han estado 15 días con el equipo entrenando, y a disposición del proje, por si los quiere poner a debutar, y un ejemplo de eso es Emiro Garcés. Y emociona eso lo que usted dice, Doctor Fabio, porque es que Pereira ha producido jugadores de altísimo nivel, como Campuzano, como El Cucho, como Oriberto, habla de que ese relevo generacional se viene dando en Pereira, y no solamente es trabajar arriba en el equipo mayor, que tiene que dar resultados inmediatos, también pesan en sus fuerzas básicas, gerente. Claro, no, y algo ahí que me adelanto al informe de gestión que les voy a entregar a ustedes, los medios de comunicación y a los hinchas, y es que dentro de esto, ya lo había dicho hace un año, pero ahora lo repito, en el 2023, en el himno nacional, tienen que estar cinco o seis jóvenes de las divisiones menores del equipo como titulares, y estarán otros dos o tres en el banco, porque ya vimos que hay talento, no solo porque ganó el torneo, sino la manera en la que se juega, la manera en la que los jugadores se entrenan, la manera en que hay todo un grupo interdisciplinario detrás de ellos, psicólogo, nutricionista, videoanalista, entrenadores, deporteros, bueno, se me queda fisioterapeutas, médicos y todo, que estamos trabajando de manera incansable, sencilla, calladamente, por el bienestar de estos jóvenes, para que salgan al búho profesional y marquen diferencia. Pereira, una ciudad de bienestar y descanso, centros especializados, con infraestructura moderna y alta tecnología, y cercanía con aguas termales, además de una oferta en bienestar animal, para que tu mejor amigo pueda viajar contigo. Déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de Arabia, Altagracia, Tribunas, Cerritos, Cumbia y La Florida. El descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar Pereira. Gerente, lo aprovecho, ¿qué es el plantel profesional? ¿Ya en vacaciones, qué novedades se pueden entregar hasta ahora a los hinchas del Grand de Matecaña en Deporteando TV? Bueno, ya en este momento debe haber salido, está por salir el comunicado oficial, donde nombramos los 12 jugadores que en este momento no se les renueva contrato, unos porque se acabaron contrato y no vamos a contar con ellos y otros, porque al acabar contrato son de otro equipo y tienen que regresar a esos planteles. Entonces, eso para decirle a la hinchada también, entre mañana y el martes vamos a estar presentando a los nuevos jugadores. Qué bueno. ¿En qué posición están buscando jugadores y a quiénes se han contratado ya? Tenemos básicamente, nosotros queremos reforzar el equipo, entonces no vamos a traer jugadores por traer, sino que vamos a traer unos nombres que quizás para el hincha no sean muy llamativos. Pero yo les voy a pedir una cosa, que los vean jugar primero. Sí. Que los vean jugar, porque el de ahí Gutiérrez me decían que no, que a dónde salió ese jugador y ahora lo quieren los mejores equipos del país. Entonces, vienen unos jugadores por ese estilo, viene solo en este momento un jugador de la B, el resto sí son jugadores de A, pero que nos van a ayudar a subir un escalón más en el Deportivo Pereira. Qué bien. Wilfredo Larroza inclusive ha criticado en su momento y mire qué gran jugador salió y definitivamente marcó diferencia. Por último, gerente, el tema fue un formalismo, Alexis Márquez cuando dijo, pongo a consideración mi carta de renuncia, porque seguramente ese proyecto sigue. No, lo que pasa es que así somos la gente de por acá, la gente de esta región somos así, somos sin rodeos y le llamamos a las cosas como son. Y él sintió eso y lo dijo y está bien, pero nosotros que estamos acá al lado de eso, que estamos al lado de las tomas de decisiones, no, 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 no lo vamos a dejar ir ni por el berraco. Él es de Pereira y se acaba en Pereira ojalá muchos años. Feliz Navidad, feliz año y enhorabuena, porque este fue el año del Deportivo Pereira. Para mi gusto, el equipo de revelación del fútbol colombiano con el técnico de revelación, querido gerente. Y con gente de la región, muchas gracias. Víctor Fabio, qué bien por usted, por su trabajo y definitivamente mostrando hechos incontrovertibles, el grande matecaña, el Deportivo Pereira.